Juju, tenemos nueva nueva reacción, claro que sí, bebé, creo que es la colaboración del año, Cristina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole, Nati Peluso, para mi muchacha, literalmente quiero escuchar esto urgentemente, así que vamos ahorita mismo a escuchar esto, de qué se trata, alguien tiene información si grabaron juntas o por separadas, supongo que por separadas, ¿no? Uy, como flamenco, uy, acá, acá va a haber un crimen, A ver, claramente está cantando en español, si no se dieron cuenta, no, espérenme tantito, porque tengo que, tipo, las últimas veces que Cristina Aguilera cantó en español fueron hitazos, haga memoria, haga memoria porque yo no recuerdo, pero me acuerdo de ti, hitazo, hitazo. Y no pido permiso, cuando llego no aviso, una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Amo, 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 amo. Cristina Aguilera, ¿vieron que cuando un cantante que canta solamente en inglés, su lengua nativa, cuando cantan en español siempre es como que le sale medio raro las palabras? Yo creo que Cristina Aguilera es una de las pocas artistas que al cantar español le sale muy bien, claramente se le nota, ¿no? Pero otros, tipo, Joe Mendes, what the fuck, ¿entendés? Cristina Aguilera creo que es una de las pocas que canta muy bien en español, sin embargo que ya sabemos que canta como los jesucristos, como los dioses, básicamente. Básicamente estamos hablando de empoderamiento de Bebé, claro que sí. Me sorprende mucho que Cristina Aguilera tenga un featuring con dos argentinas. Bekichi es como, bueno, estadounidense, ¿no? Claramente. Pero, básicamente, que haga con Argentina es porque tenemos buenos cantantes, buen material, tenemos buenos artistas, bebé. Y sí. Tengo fuerza, fuego y dinamita. Ok. Si estoy fraca, no concurva, como sea, a ti te gusta. Te cuido con esta mamacita. Dale. Con sentir de como en todo gusto y comprometida. De mi ser, que sé que soy. Tú no la tienes, no me gusta. Es que Nati Peluso se va a la chingadera, se va al espacio exterior, literalmente. ¡Nikki! La amo, la amo. Metió en una canción de Cristina Aguilera. ¿No le cabe? What the fuck. Eso es lo más argentino que vamos a escuchar en una canción de Cristina Aguilera. No sé si lo escucharon, pero yo lo voy a repetir. No le cabe, dice, no le cabe. Tipo, no le cabe. No le cabe ni una. No le cabe, miren lo que me estoy agarrando, ¿no? No le cabe puede ser como que no entra, ¿no? Estas aplicaciones mías son brutales. Pero en realidad está haciendo el no le cabe el argentino, ¿no? Como que no le cabe ni una, ¿entendés? Porque escucha nada y es el argentino. Por eso es brutal. Entonces, no nos vas a poner en contra de todas nosotras. Bueno, lo mismo pero al revés, ¿no? Me da como... Me hace acordar a algo. Es como muy... Es un trap muy caribeño, muy flamenqueado, muy... Bueno, básicamente tiene como mucha influencia de todos los géneros esto, ¿no? Como que una canción de todos los géneros que hacen ellos, ¿no? Porque Mickey Trap, Cristina Aguilera, bueno... Ahí como la bachata, como salsa... Bueno, tiene todo. Esto es un puchero de música. Me encanta mucho el look de Mickey y Nicole, bebé. ¿Ves? Claro que sí. Cumbio cuatro. Brutal. Brutal lo que acaba de hacer Cristina Aguilera con su voz. Bueno, no como... Es tipo, yo estoy ladrando, básicamente. Brutal. Brutal como canta. Me gustó... Es como que la letra es medio rara igual. Empoderamiento, pero como que es raro. A ver. La bet. Dímelo, Mickey. Claro, en un confitito a la Cristina Aguilera. Ese... Joder me que continuará con quién. La semana que viene te saca un filtro con Elegante. Que lo que, ¿entendés? Tipo, continuará. Continuará. Seguramente debe tener un... Como que alguien, tipo, de estas cuatro. De las tres, mejor dicho, ¿no? Tiene un tema con Cristina y como que ahí va a seguir. Tipo, vieron lo que hicieron, tipo, Sebastián Yatra y Dini, tipo, con Cristina y después siguieron con Oye. Bueno, básicamente. Bueno, básicamente como Lady Gaga y así. Y como todos. Me gustó, pero no me gustó tanto. Bueno, sí, mamita, soy muy buen tera. Me gustó mucho Nicky. Y me gustó mucho Nati Peluso. Real argentino era, ¿viste? No, me gustó mucho también Cristina Aguilera. Tiene un vozarrón, ¿entendés? Es tipo, con el vozarrón que tiene las pasan las tres. Pero siento como que la voz de Cristina Aguilera no es para este género. Por eso es que me gustó más Nicky y Nati Peluso. Becky es como, Becky G es como que pasó, ¿no? Como que pasó desapercibida en la canción. Como que, cantó ahí unas trofas, pero pasó. Mucha producción. Muchísima producción. Para lo que fue la letra. Porque fue como un trap. Como una fusión de muchos géneros, pero como, no sé, rari. La letra, empoderamiento y todo lo que ya sabemos de eso. Pero siento que no va a ser como un hitazo, ¿no? Como... Tipo, no va a ser al nivel de eso. ¿Se entiende? Pero estuvo bien. Como para tener un fixturing internacional, estuvo bien, ¿no? Como que... Como que... Bueno. Aparte, tipo, Becky G, Nicki Nicole, Nati Peluso están dominando la escena. Y tipo, Cristina Aguilera hace mucho no está sacando nada. Y juego, bueno. Sale llamarla a la Nicki, a la Becky y a la Nati. A la Nati. Y bueno, eso. Comenten si les gustó. Como que yo esperé como un rejitazo, tipo... Sin pijama de Nati, Nati, Nati y Becky G. O algo así como bien comercial, bien potente. Como que suene y va a sonar. Como que... Tipo, el... Yo perrezo, ¿entendés? Tipo, un pum para arriba. Pero no sucedió. Pero bueno, me gustó el video y me gustó la letra. Y me gustaron mucho... La que mejor canta es Cristina Aguilera, claramente. Pero me gustó mucho Nicki. En este video Nicki y Nati. Así que nada. Comenten qué les pareció. Comenten. Si lo sintieron rari también ustedes. Bueno, nada. Continúan. Vamos a ver con quién... Con qué Argentina va a sacar tema. Espero que sea... No sé. Con el chaqueño. Con la Sole. Con la Tini. Veremos. Veremos. Próximamente. Suscríbanse, comenten y nos vemos en un próximo video. Adiós.